Desde el puente Coyoto hasta el puente de los cielos No hay quien cante como yo Esa de carro matero Carro matero Dicen los carros matero Cuando van al puerto Arriba Al puerto Arriba 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 A cortesiar Dame dieche con Moroña Y a rimoles junto allá A cortesiar Cuerde mal ya Nun te pides bien Que soy molinero y la molina Inare A cortesiar